Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llanto dad consuelo, a la fatiga alivio y a todo mal remedio. Oh clara luz y hermosa que alegras esos cielos, bajad a nuestras almas, llenad todos sus senos. Sin tu divino lumen, sin tu fecundo riego, nada se ve en el hombre que no sea defecto. Lava lo que es manchado, riega lo que está seco, destierra lo que es sombra, sana lo que está enfermo. Abrasa lo que es tibio, quebranta lo que es terco, dirige lo torcido, mejora lo imperfecto. Concede ya a tus fieles que viven en tu aliento, con cúmulos de gracias, tus siete dones bellos. Grisagio a la Santísima Trinidad Tomado del devocionario camino recto y seguro para llegar al cielo de San Antonio María Claret Ven, Espíritu Santo, envía, Señor, tu espíritu, y toda será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos en el mismo espíritu el recto proceder, y que nos alegremos de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita y alabada sea la absoluta mente santa e indivisa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres divinas personas, un solo Dios verdadero. Trisagio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento Bendita sea la santa e individua Trinidad, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén. Abrid, Señor, mis labios, y mi boca proclamará vuestras alabanzas. Dios mío, en mi favor benigno atiende, Señor, a mi socorro presto atiende. Gloria sea dada al Padre, gloria al Eterno Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, y ahora, y siempre, y en los siglos de los siglos. Amén. Acto de contrición Amorosísimo Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón, cuerpo y alma, potencias y sentidos. Por ser vos mi Padre, mi Señor y mi Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. Me pesa a Trinidad Santísima, me pesa a Trinidad Misericordiosísima, me pesa a Trinidad Amabilísima, haberos ofendido, solo por ser quien sois. Propongo y os doy palabra de nunca más ofenderos y de morir antes que pecar. Espero en vuestra suma bondad y misericordia infinita, que me habéis de perdonar todos mis pecados y me daréis gracia para perseverar en un verdadero amor y cordialísima devoción de vuestra siempre amabilísima Trinidad. Amén. Himno Ya se aparta el sol ardiente y así, oh luz perenne unida, infunde un amor constante a nuestras almas rendidas. En la aurora te alabamos y también al mediodía, suspirando por gozar en el cielo de tu vista. Al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu que das vida, ahora y siempre se den alabanzas infinitas. Amén. Oración al Padre Oh Padre eterno, fuera de vuestra posesión yo no veo otra cosa que tristeza y tormento. Por más que digan los amadores de la vanidad que me importa que diga el sensual que su dicha es gozar de sus placeres, que me importa que también diga el ambicioso que su mayor contento es gozar de su gloria vana. Yo por mi parte no cesaré jamás de repetir con vuestros profetas y apóstoles que mi suma felicidad, mi tesoro y mi gloria es el unirme a mi Dios y mantenerme inviolablemente junto a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oración al Hijo. Oh verdad eterna fuera de la cual yo no veo otra cosa que engaños y mentiras. Oh cómo todo me parece desabrido a la vista de vuestros suaves atractivos. Oh cómo me parecen mentirosos y falaces los discursos de los hombres en comparación de las palabras de vida con las cuales vos habláis al corazón de aquellos que os escuchan. ¿Cuándo será la hora en que vos me trataréis sin enigma y me hablaréis claramente en el seno de vuestra gloria? Oh qué trato, qué belleza, qué luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oración al Espíritu Santo. oh amor o don del altísimo centro de las dulzuras y de la felicidad del mismo dios que atractivo para un alma el verse en el abismo de vuestra bondad y toda llena de vuestras inefables consolaciones a placeres engañadores como habéis de poder compararos con la mínima de las dulzuras que un dios cuando le aparece sabe derramar en un alma fiel o si una sola partícula de ellas es tan gustosa cuánto más será cuando vos la derramaréis como un torrente sin medida y sin reserva cuando será esto o mi dios cuando será padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Antífona. A ti, Dios Padre Ingenito, a ti, Hijo Unigénito, a ti, Espíritu Santo Paraclito, santa e individua Trinidad, de todo corazón te confesamos, te alabamos y bendecimos. A ti se dé gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Oración. Señor Dios Uno y Trino, dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la comunicación de vos, para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una Deidad por todos los siglos de los siglos. Amén. Deprecación Devota a la Santísima Trinidad. Padre Eterno, Omnipotente Dios, toda criatura te ame y glorifique. Verbo Divino, inmenso Dios, toda criatura te ame y glorifique. Espíritu Santo, infinito Dios, toda criatura te ame y glorifique. Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero, toda criatura te ame y glorifique. Rey de los cielos, inmortal e invisible, toda criatura te ame y glorifique. Criador, conservador y gobernador de todo lo creado, toda criatura te ame y glorifique. Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos, toda criatura te ame y glorifique. Vida divina y una en tres personas, toda criatura te ame y glorifique. Cielo divino de excelsitud majestuosa, toda criatura te ame y glorifique. Cielo supremo del cielo, oculto a los hombres, toda criatura te ame y glorifique. Sol divino e increado, toda criatura te ame y glorifique. Círculo perfectísimo de capacidad infinita, toda criatura te ame y glorifique. Manjar divino de los ángeles, toda criatura te ame y glorifique. Hermoso iris, arco de clemencia, toda criatura te ame y glorifique. Luz primera y triduana que al mundo ilustras, toda criatura te ame y glorifique. De todo mal de alma y cuerpo, líbranos, trino Señor. De todos los pecados y ocasión de culpa, líbranos, trino Señor. De vuestra ira y enojo, líbranos, trino Señor. De repentina y de improvisa muerte, líbranos, trino Señor. De las acechanzas y cercanías del demonio, líbranos, trino Señor. Del espíritu de deshonestidad y de su gestión, líbranos, trino Señor. De la concupiscencia de la carne, líbranos, trino Señor. De toda ira, odio y mala voluntad, líbranos, trino Señor. De plagas, de peste, hambre, guerra y terremoto, líbranos, trino Señor. De tempestades en el mar o en la tierra, líbranos, trino Señor. De los enemigos de la fe católica, líbranos, trino Señor. De nuestros enemigos y sus maquinaciones, líbranos, trino Señor. De la muerte eterna, líbranos, trino Señor. Por vuestra unidad en trinidad y trinidad en unidad, líbranos, trino Señor. Por la igualdad esencial de vuestras personas, líbranos, trino Señor. Por la alteza del misterio de vuestra trinidad, líbranos, trino Señor. Por el inefable nombre de vuestra trinidad, líbranos, trino Señor. Por lo portentoso de vuestro nombre, uno y trino, líbranos, trino Señor. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra santísima trinidad, líbranos, trino Señor. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún devoto de vuestra trinidad amable, líbranos, trino Señor. Por la virtud divina que en los devotos de vuestra santísima trinidad reconocen los demonios contra sí, líbranos, trino Señor. Nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a vuestra trinidad, te rogamos, óyenos. Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia, vuestra imagen que está en nuestras almas, te rogamos, óyenos. Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra santísima trinidad, te rogamos, óyenos. Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para los devotos de esa vuestra trinidad inefable, te rogamos, óyenos. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra trinidad se destruyan los errores de los infieles, te rogamos, óyenos. Que todas las almas del purgatorio gocen de mucho refrigerio en virtud del misterio de vuestra trinidad, te rogamos, óyenos. Santo es Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Obsequios y ofrecimientos a la Santísima Trinidad. Oh, Beatísima Trinidad, os doy palabra de procurar con todo esfuerzo y empeño salvar mi alma, ya que la creasteis a vuestra imagen y semejanza y para el cielo. Y también por amor vuestro procuraré salvar las almas de mis prójimos. Para salvar mi alma y daros gloria y alabanza, sé que he de guardar la divina ley. Os doy palabra de guardarla como la niña de mis ojos y también procuraré que los demás la guarden. Aquí en la tierra me ejercitaré en alabaros y espero que después lo haré con más perfección en el cielo. Y por esto con frecuencia receré el trisagio y el verso gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y también procuraré que los demás os alaben. Amén. Gozos para el trisagio Compuestos por el Beato Diego José de Cádiz Dios uno y trino a quien tanto arcángeles, querubines, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Gózate amable deidad en tu incomprensible esencia y de que por tu clemencia perdonas nuestra maldad. Por esta benignidad en místico dulce canto ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Oh inefable Trinidad, bien sumo, eterno, increado, al hombre comunicado por exceso de bondad. Y porque en la eternidad de tu ser te gozas tanto, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Gózate pues tu luz pura con ser tan esclarecida no llega a ser comprendida por alguna criatura. Por eso, al ver tu hermosura, consagrado, horror y encanto, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Eres todopoderoso, sabio, inmenso, creador, justo, remunerador, bueno, misericordioso, en tus santos prodigioso. Has sido y eres, por tanto, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Gózate de que en tu ser todo es sumo, todo igual, que perfección desigual en ti no puede caber. Llegando esto a conocer el trisagio sacrosanto, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Aunque ciega nuestra fe se aventaja a la razón, pues con la revelación iluminada se ve. Enigma es todo lo que ahora vemos, entre tanto, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Fiada nuestra esperanza en tu promesa divina, hacia la patria camina con segura confianza. Entre tanto que esto alcanza con el más meliflo canto, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Tu suma amable bondad nuestro corazón inflama, derivándose esta llama de tu inmensa caridad. Amad, criaturas, amad, a quien por amarlo tanto, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Sea ya nuestro consuelo el trisagio que Isaías, con suaves melodías, oyo cantar en el cielo. Donde con ferviente anhelo, por dar al infierno espanto, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Dios uno y trino a quien tanto, arcángeles, querubines, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que concediste a tus siervos el conocer la gloria de tu eterna trinidad en la confesión de la verdadera fe y el adorar la unidad de tu augusta majestad. Te rogamos, Señor, que por la fuerza de esa misma fe nos veamos siempre libres de todas las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo nuestro Señor. Amén.